¿De qué te ríes? No me río, es que... Parezco un payaso. Es por el color. Controlo los pasos de peatones. ¿Tienes mi silbato y mi stop? Ven aquí, dame un beso. Te quiero. Te quiero. ¿Cuántas veces ha corrido una maratón? La de Boston, 18. En total, 43. Impresionante, jefe. ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos a la mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!